Leonora Carrington, la rebelde surrealista ¿Quién fue Leonora Carrington? Langshire, Inglaterra, nació el 6 de abril de 1917, Ciudad de México y murió el 25 de mayo del 2011. Fue una pintora surrealista y escritora inglesa nacionalizada mexicana. Carrington produjo obras que mezclan la autobiografía y la ficción. Lo cotidiano y lo mágico. Sus obras están repletas de seres fantásticos, a menudo los animales de la mitología celta, y participan plenamente de los postulados surrealistas. Cabe recalcar que por su rebeldía siempre quiso demostrar cosas diferentes a lo real, pero siendo realista al mismo tiempo. ¿Cuándo y dónde fue escrita su obra? Fue en 1938 y fue escrita cuando la autora tenía 18 años de edad, en el año 1935 en Inglaterra. Muchas gracias por prestar atención. Esto ha sido todo y les dejaremos un vídeo muy interesante. Que más bien las cosas me miraron a mí. A mí me llama mucho la atención esta artista porque es verdad que venía de familia bien, de familia adinerada. Pero ¿qué pasa? Que ella no quería esa vida. Esta joven inglesa se reveló ante todo y lo primero que hizo, por ejemplo, en un colegio de monjas al que iba, fue saltarse todas las normas y tuvieron que expulsarla. En las reglas de la escuela está dicho que las ligas de color verde no pueden pasar. Si ustedes se van a amarrar su cabello, necesito que su liga sea negra o sea blanca. No tengo la blanca, pero pues negra o blanca, ¿sí? Porque saben que los colores son llamativos y nosotros no queremos llamar la atención. Así era, así era Leonora. También se reveló contra sus padres porque, claro, ellos querían que Leonora estuviese en lo más alto de la sociedad, que se casase, que tuviese sus hijos, que viviese en una mansión como ellos, que fuese una mujer decorativa, una mujer florero, que con el tiempo, por supuesto, tendría sus amantes, igual que su esposo y todo esto se toleraría, en fin, lo que es la alta sociedad. Era de una de las últimas presentaciones del rey Jorge V, pues fuimos al palacio y hicimos reverencias a toda la familia real. Y claro, ella dijo, paso, o sea, esto no es lo mío. Tener un pelo así. El grupo de los surrealistas. Y aquí pasa una cosa que a mí me gusta mucho de Leonora y es que entre todos los que conformaban la tropa, estaba Andrés Bretón, estaba Dalí, estaba también Miró, pues como ella llegó allí muy jovencita, a los 20 años, ellos la trataban un poco como la musa, la mujer niña y, claro, Miró le dijo, oye, Leonora, ven, toma dinero y ve a comprar tabaco. Entonces Leonora, cuando Miró le dio el dinero, se lo devolvió y le dijo, mira, ve a comprar tabaco tú mismo. Ella decía que nunca se dejó intimidar por los surrealistas. Bueno, por los surrealistas ni por nadie. La obra de Leonora Carrington es un reflejo de su vida y es que, claro, ella vivió rodeada de lujo y he leído por ahí que tuvo una infancia dorada, pero yo pienso otra cosa. Alguien que no quiere estar en un sitio al que cree que no pertenece, al que cree que no es su ámbito, pues no lo pasaría tan bien en muchas ocasiones. Yo me recuerdo que era una especie de tortura. Había un fotógrafo profesional. Yo estaba interesada que comía la muñeca y no quería comer. No, 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 no.